¡Hola chicas! Hoy os traigo un nuevo vídeo. Os voy a hablar de las bases favoritas que son para mí en este verano. Voy a partir de la base de que realmente, realmente solo estoy utilizando a diario dos y una cuando salgo. Las otras dos son un poco de vez en cuando. Tengo más bases de maquillaje que son mis favoritas. El problema es que ahora en verano, además de que la textura no es acorde a la época en la que estamos porque resultan demasiado fundentes y pesadas, además de eso me quedan claras. Luego además tengo bases de maquillaje que aunque me están bien ahora de color, no me terminan de gustar también para verano, que seguramente os diga dos de ellas cuáles son. Las dos primeras que os voy a enseñar básicamente son las dos que utilizo a diario. Una me está un poquito más clara que la otra, pero dependiendo de si esa semana estoy en la playa, que tengo un poquito más de color o no, pues utilizo una u otra. La primera que os voy a hablar es la de Too Faced. Es una BB Cream o un Beauty Balm. Tiene factor de protección 20. Me aguanta muchísimo para ser una BB Cream. Trae bastante más cantidad que una base de maquillaje que trae 30ml. Esta trae 45ml. Y es como una BB Cream en el sentido de que es muy ligera y de que no cubre totalmente el rostro. No necesito matificarla demasiado y lo único que me salen brillos es por la zona de la nariz a las horas. Pero es la que utilizo cada día. La llevo yo creo que casi por la mitad y va a ser un producto con la que repita. De hecho, ya tengo una en un tono más claro para utilizarla en invierno. La siguiente que os comentaba que la utilizo cuando estoy un pelín más morenita, ahora me valdría. Pero bueno, es esta de Lancome. Es una CC Cream. Esta CC Cream tiene un factor de protección 50. Es algo que me gusta mucho cuando me maquillo por las mañanas y voy a salir inmediatamente a la calle. Y además es que no necesito matificarla, al contrario que las otras bases de maquillaje. Es la BB Cream CC Cream, en este caso, que más me aguanta en la piel. Os la enseñé por Instagram, que las que no me seguáis por Instagram, pues me podéis buscar como esa make-up, que estoy allí también. Y bueno, mi tono es el número 02. Es bastante, bastante oscura. Da un efecto buena cara al instante. Ilumina, hidrata, cubre bastante bien las imperfecciones. Cubre bastante más que la de Too Faced, para las que busquéis una cobertura mayor. Para las chicas que me preguntáis sobre una CC Cream que sea muy buena, pues bueno, yo recomiendo esta. Os lo comenté por Instagram y muchas me dijisteis que la estabais usando y que os había encantado. Así que esta, la verdad que un 10. Y la tercera, el tercer producto que utilizo para el rostro por las noches o cuando os hago, sobre todo por las noches, es la base de maquillaje de MAC, la Face & Body. Este es en el tono C3, pero estoy actualmente en un C4, que es un tono superior. Tengo también el C6, que el año pasado llegué a esa tonalidad, pero este año espero no llegar, porque no quiero ponerme tan morena, porque no es bueno. Entonces, esta me gusta mucho por lo fluida que es, lo ligera que es. Tiene alto contenido en agua. No lleva factor de protección solar, así que por la noche está muy bien si os hacéis fotos. Pero durante el día, recuerda poner los factor de protección solar antes de utilizar esta base de maquillaje. Precisamente porque no lleva factor de protección solar, fotografía muy bien, con lo cual para novias, pues también la he utilizado. Y es una base de maquillaje que es versátil y que le va bien, yo creo que a casi todo tipo de pieles. Yo tengo una piel normal mixta, tirando a seca. Personas con las que la he utilizado, que tienen la piel grasa, sellándola bien, va genial. Da muchísima jugosidad al rostro, naturalidad. Mezclar con otras bases de maquillaje le aporta ese toque de la face and body a otras bases de maquillaje que a mí me encanta. Y creo que el tamaño de 120ml es el que mejor funciona si la utilizáis mucho para otras personas también, porque a cuenta sale mucho mejor de precio y además si tenéis el carnet profesional, pues muchísimo mejor. Bueno, como os iba diciendo antes de que me quedara sin batería. La siguiente base de maquillaje que os quiero enseñar, que es yo creo que ideal para el verano y que yo la asemejo mucho a la face and body de MAC, es la face and body de Make Up For Ever. La verdad es que la tengo bastante gastadita, la llevo por aquí. Mi tono, por si os interesa, es el número 34. Le pego una gran pega a esta base y es la textura que tiene. A ver, es un pero pero es algo positivo a la vez, ya os las comento. Es positivo porque es textura gel, es gelatinosa, con lo cual a la hora de aplicarlo se funde muy bien con la piel. No notáis que lleváis una plasta porque no es tipo crema. No es tampoco tipo líquido, pero bueno, el gel está fresquito, no sé, la textura es agradable, pero el pero que tiene es que al utilizar el dosificador, si lleváis unos días sin utilizarla, salen como unas pequeñas pelotitas que es incómodo de quitar porque bueno, no son muchas, pero es como si hubiera quedado una rebabilla en la base de maquillaje. No obstante, el acabado es buenísimo y yo si me tuviera que quedar con una de estas dos me sería difícil porque además tienen una textura y un acabado que a mí me gusta. Quizá esta es un poco más jugosa y esta es un poco más mate. Quizá para las pieles más grasas sería mejor esta. No obstante, me gustan las dos y están las dos muy bien. Esta tiene 50 mililitros, que bueno, las bases normales tienen 30, así que tampoco está nada mal. Esta es de venta en Sephora, por si os interesa. Y la última, que el año pasado la verdad es que fue todo un must, es la Hello Flawless de Benefit. Lo que pasa es que este año me he propuesto utilizar menos base de maquillaje a diario y utilizar más CC Cream y BB Cream, que es como que tapona menos el poro y ensucia menos la piel y no la estoy utilizando tanto. Ya os digo, las que más utilizo son estas tres. Y luego estas dos las veo también ideales para el verano. La Hello Flawless es una base de maquillaje ligera, que aún así aporta cobertura, que a mí no me saca brillos y que es ideal para pieles mixtas tirando a secas como la mía. No es una base de maquillaje tan poco barata, pero yo la verdad que con las bases de maquillaje low cost, al igual que con otro tipo de producto como colorete, un polvo bronceador, si he tenido mejor suerte o mejores experiencias con las bases de maquillaje, la verdad es que no. Una pena, pero bueno, es así. Y esta, pues bueno, me dura bastante. La utilicé mucho el año pasado y este año lo poquito que llevo también. Ya veis que la llevo por la mitad, o sea que genial. Y estas dos bases de maquillaje que os quiero enseñar son bases de maquillaje que por el color son para verano, pero que yo no las utilizo por dos motivos. Una que os voy a enseñar es la Longwear Even Finish Foundation de Bobbi Brown. Esta base de maquillaje se hizo muy famosa el año pasado. Yo sé que Isa, a Isa también la sacaba y que nos la dio a conocer a muchas de nosotras. Mi tono es el 5 Honey y deciros que yo la odio. El tono es un tono oscuro, para mí para verano es genial. Me quiero proponer acabarla, pero me cuesta bastante porque yo que tengo una piel mixta seca, me saca brillos en toda la zona de la nariz, ronchas y no me dura nada. O sea, lo de larga duración no lo entiendo. Y no me puede crear un efecto rebote porque es que yo me preparo mucho la piel antes de utilizar una base de maquillaje. Así que no me gusta nada y aunque es una base de maquillaje para verano, no me gusta. Otra base de maquillaje que sí me gusta su acabado pero me resulta pesada de aplicar es la Ser Glow de Nars. Esta base de maquillaje es una de las bases de maquillaje que yo más utilizo en invierno a la hora de tener un evento por la gran duración que tiene y porque el acabado, aunque no es súper jugoso, no es mate. Entonces es una base de maquillaje que es de muy muy buena calidad. En invierno ¿qué ocurre? Que es muy densa, en verano perdón, es muy densa. Entonces me cuesta utilizarla. Tengo próximamente una boda y estoy segura de que voy a utilizar esta por la duración y le aplicaré un poquito de Face & Body por aplicarle un poquito más de jugosidad. Entonces ya os digo, esta, si tenéis un evento importante y queréis ir maquilladas muchas horas al día la podéis utilizar pero es una base de maquillaje muy fundente. Yo lo que haré es utilizarla con la Beauty Blender para quitarle cobertura porque creo que no la necesito. Bien chicas, pues esta es mi breve explicación sobre las 5 bases de maquillaje que yo utilizo más en verano. Espero que os haya gustado y que os haya servido mi opinión sobre cada una de ellas. Si tenéis algún tipo de base de maquillaje que me queráis recomendar me la podéis dejar aquí abajo en comentarios que siempre viene bien leeros aunque no os pueda contestar a todas por falta de tiempo. Muchas gracias por verme, os recuerdo que estoy por Instagram, sobre todo por Facebook y Twitter también y que nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.